Aquí estás tú, aquí estoy yo Frente a frente, cara a cara, acercándonos Mezcla extraña de miseria y de perdón Mezcla extraña de pecado y salvación Aquí estás tú, aquí estoy yo Tú me esperas como siempre sin condición Para que yo pueda abrir mi corazón Y así tenemos juntos solo tú y yo Aquí estás tú, entregándome tu cuerpo Aquí estás tú, repartiéndolo en mil pedazos Mi Señor, muriendo de nuevo como en aquella cruz Aquí estás tú, entregándome tu sangre Aquí estás tú, hasta la última gota Mi Señor, todo esto lo haces posible Desde un pedacito de pan Aquí estás tú Aquí estás tú, aquí estoy yo Tú me miras y yo caigo en contemplación De rodillas yo te alabo, mi Señor De rodillas yo te adoro, mi Señor Aquí estás tú, aquí estoy yo Cierro los ojos y evaluamos la situación Yo te digo, nada está bien Todo va al revés Tú me dices, confía en mí, solo recíbeme Aquí estás tú, aquí estás tú Aquí estás tú, entregándome tu cuerpo Aquí estás tú, repartiéndolo en mil pedazos Mi Señor, agonizando de nuevo como en aquella cruz Aquí estás tú, aquí estás tú Aquí estás tú, entregándome tu sangre Aquí estás tú, hasta la última gota Mi Señor, muriendo de nuevo como en aquella cruz Aquí estás tú, aquí estás tú Aquí estás tú, repartiéndolo en mil pedazos Mi Señor, muriendo de nuevo como en aquella cruz Aquí estás tú, aquí estás tú, aquí estás tú Aquí estás tú, entregándome tu sangre Aquí estás tú, hasta la última gota Mi Señor, muriendo de nuevo como en aquella cruz Aquí estás tú, aquí estás tú 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 Gracias por ver el video.